No, no, no lo olvidaremos en la vida, no lo olvidaremos No, no, nuestro amor primero, nuestros juegos y nuestra felicidad Aquel cerezo rosa que creció en un rincón de tu jardín Junto al manzano blanco florecía mi amor por ti Nos pareció entonces un edén de nuestros juegos de candor Y allí al besarnos por primera vez sentí el amor No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di Que aprisionó nuestro amor aquella tarde feliz Fue como bella ilusión que floreció con ardo Fue hechizo, fue gran pasión que nos unió Y si la vida me alejó de ti El fiel recuerdo perduró Aquel cerezo rosa aprisionó mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! No olvidaré yo jamás el beso aquel que te di Que aprisionó nuestro amor aquella tarde feliz Fue como bella ilusión que floreció con ardo Fue hechizo, fue gran pasión que nos unió Y si la vida me alejó de ti El fiel recuerdo perduró Aquel cerezo rosa aprisionó mi corazón